Y otro tesoro nacional que se está convirtiendo sin duda sus trabajos es este libro Estoy viejoso de Fabián Rivas Que es parte también de las redes sociales donde uno cada vez se va identificando más Sé que estoy viejo porque se me pierden las cosas Prefiero ropa cómoda y tengo una bolsa para guardar bolsa Eso es parte de lo que podemos encontrar en este y por supuesto otros trabajos ¿Cómo estás estimado? Gracias Fabián por estar acá otra vez con nosotros Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente Yo feliz, viejoso feliz Nos encanta porque claro has venido antes con tus trabajos por ejemplo la increíble Kingdom Boom ¿Cierto? Este tremendo personaje, una niña tan entretenida, tan divertida Una brujita, sí Me encanta Me acuerdo que el año pasado vine con la Kingdom Boom 1 La naranja y decíamos que salga la 2 y bueno este año claro salió la 2 Ya está en librerías desde agosto, septiembre está acá en Concepción en distintas librerías ya Ah fresquito está Sí, no, no sé Con eventos que hemos hecho ahí, hartas cosas en la librería La página 128, Ejemplaz por ejemplo 128 que está ahí en Plaza Perú En la Plaza Perú, sí Una hermosa librería por lo demás increíble y que hace muchas instancias de estas para compartir con los autores Pero claro, ya conocimos este personaje que es más bien infantil, aunque dicho sea paso, uno lo pasa muy bien leyéndolo De verdad, todos tenemos algo de eso y además que entretenido que te permite dibujar también Eso está entretenido porque siempre es bueno rayar los libros Pero hoy queremos hablar de este personaje ¡Estoy viejoso! ¡Estoy viejoso! Sí, estamos todos viejos Está popular Está popular en Fotolog, Messenger y pronto se viene en... Y ese Q también, ahí vamos a estar La tincha Sí, no, no Me acuerdo que también, claro, habíamos conversado cuando viene el año pasado de... Y claro, del viejoso que finalmente soy yo, acá estoy en la colera, todo Ajá De alguna manera como en este personaje, en este oso que, claro, que ya está más viejo Que le gustan las cosas retro, que como decían, claro, tiene esta bolsa para las bolsas Guarda la sartén y la olla ahí debajo en el horno, en la cocina Ocupa dolorup, ocupa dolorup, ibuprofeno, todos los temas Y que ahora ya es un libro que salió ahora, recién, está este mes, ahora en octubre lo lanzamos Estuvimos ahí en Santiago y ahora nos vinimos a... Mira, este va a identificar a varias y a varios Sé que estoy viejoso porque hago robo hormiga en plantas ¿Robo hormiga en plantas? Lo sé, lo sé Una patita de rosas para mi jardín Una patilla de rosas Oye, Fabián, bueno, yo creo que es bien interesante analizar este fenómeno Porque si hablamos con las generaciones anteriores a la nuestra Probablemente este paso de la infancia a la adultez Fue mucho más brusco, más abrupto, ¿no? Tú pasabas de ser un niño, un joven estudiante a tener responsabilidades de adulto A casarte, tener hijos, trabajo estable y de ahí para adelante el resto de la vida Exacto, todo el rato Y eso pasaba en los 20 A los años 20 de una persona, en la década de los 20 años Exacto Hoy día este traspaso de la infancia, la adolescencia, la adultez la hemos estirado Todo el rato, todo el rato Sí, es un espacio que yo creo que es muy interesante porque pasa, como tú dices Está esta idea del adolescente y después del adulto con responsabilidades mayor Y hay un lapsus extrañísimo que creo que todos nos sentimos ni tan viejos ni tan jóvenes Estamos ahí como... Y de alguna manera... La eterna adolescencia Exacto O sea, el tener responsabilidades de adultos pero todavía tener juguetes de cabros chicos Exacto O sea, yo todavía tengo un... Los Funkos, yo colecciono ahí los Funkos todo el rato Por ejemplo Pero claro, estoy en esta etapa de que de alguna manera como que ya duermo siesta Ya me quedo dormido viendo la película O sea, yo me acuerdo en la infancia ¿Ya? Ver a mi madre viendo monitos animados, por ejemplo, imposible No Nunca Probablemente si yo tuviera hijos ahora, yo tengo 33 años Probablemente más de alguien es mamá cada Obvio Me vería viendo monitos Obvio Claro La telemandalonés Sí, pues Antes, claro, los monos chinos Mi mamá también me decía Oye, que estáis viendo esos monos chinos Y yo sigo viendo monos A los 33 años Sí Mi mamá a los 33 ya no veía monos La tuya, no sé Me imagino que tampoco Sí, no, tampoco nada Pero ahora, claro No, ya veía teleseries Estaba en otra Estaba en otra En otra Nosotros no Nosotros, claro, estamos en ese lapso entre que estamos tirando lo más que podamos Y yo feliz que tiremos Que aguante todo el espacio que se pueda Sí, es súper interesante esa época entre los 30, 40, 40 y tanto, 50 y va para allá Claro Que se ha sentido representado en el viejoso Que de alguna manera también lo comparten mucho Pasa que de repente, no sé Hoy día, por ejemplo, subí el horóscopo viejoso Cada signo tiene su viejosidad Y se está compartiendo en el Instagram Fab Rivas o Fabián Rivas Y de alguna manera es súper interesante Porque claro, es como, oye, me tengo casino Y lo va compartiendo, lo va mandando por Instagram, por WhatsApp Es que cada vez nos vamos identificando más en esta generación Y mira, hagamos un pequeño test de viejos Por favor A ver cuántas respondemos A ver ¿Enviaste cartas? Sí Sí, totalmente Quería jugar Hugo Sí Fue mi sueño y nunca lo jugué Nunca se pudo Nunca me dejaron No No Era como ese mito a mesa y salía caro el teléfono Había que llamarla Había que llamarla Y no Nunca me dejaron Juntaste tapitas También También Viste un ciclón millonario Sí ¿Se acuerdan? Sí También Mi sueño me traía alrededor y nada Agarrar lucas Ahí uno quería Completaste el álbum Sí Creo que alcancé uno para completar en mi vida Yo Dragon Ball y Super Campeones Yo el de los Picapied era normal Yo el de Sakura Carcaptor ¿En serio? Fue mi orgullo máximo ¿Y qué ganaste? Me mandaron como sobre con cosas Con chapitas Con chapitas En el fondo era como bueno La inversión fue bastante más grande Ya la llevamos casi toda Y finalmente enviaste mensaje de texto Totalmente Estamos viejos Ahorrando palabras Obvio Ahora Yo me mandé para que ganara Valero Y ganó igual Sí Fue lo único Sí para que ganara Valero Obvio Gran ídolo Valero ¿Nunca ganaste las lucas? No Oye pero mandaste mensaje en los programas Eso también Sí Eso también Y era caro Y te llegas O tú compras ahí el celular Por ejemplo Y era caro el mensaje Era caro Y era como tenías 20 o 30 mensajes Y tenías que hacerlos durar meses Te tengo otra de viejoso Yo aprendí a contestar el teléfono Me decían contestar el teléfono Pero dependiendo el día Tenía que contestar diciendo Pudahuel es mi radio Ah Claro Y No nunca nos llamo Pablito Pablito Por favor llame Mi mamá Mi mamá también Era la que escucha Mira Mira viste Otro tres viejos Otro tres Teleseries que vi Sí A ver Betty la fea Venga original Sí Y la vi cuando salió Amor a domicilio Sí Y era como También la vi Era como No la vi No la vi Yo vivía en esa época Pero no me gusta Pero sí Era de las pisas Que era el otro canal Oro verde Oro verde Por supuesto Era del siete Por suena del siete Del TVN acá Que era acá el cuatro ¿No? Acá Sí En televisión abierta TVN era el cuatro Era el cuatro Zucupira También También Que el domingo tuvo algunos votos Federico Alí Muy bien Gran alcance Adrenalina Todo el rato Con DJ Billy Sí Yo quería estar en la fiesta Yo tenía como Seis, siete años Pero yo quería estar en esa fiesta Adrenalina ahí Yo no sé Se compró Pero tú querías ser DJ Billy O querías estar en una fiesta No, me hubiese encantado ser DJ Billy Ahora ya no Pero en ese momento sí Uno buscaba la jardinera DJ Billy Una naranja Y el pelo ahí No Romani Romani Obvio De todas maneras De todas maneras Me disfracé de María Jacobé Todas las veces En la casa Yo trataba de aprenderme Esas palabras gitanas No Sí Male pasca Male pasca Male Era como la única Que es mamá Pero sería todo Aquí nos volvimos un poquito más atrás Sí Jaque Mate Jaque Mate Yo la alcanzaba Yo me acuerdo que la vi como en la repetición Sí Pero me acuerdo que mi mamá la vio Y después la dan como en las tardes Me acuerdo Sí Como esa hora Jaque Mate La vio Pero aquí Aquí ya me salvé Y no estoy viejoso Viejoso La madrastra Esa no la vi Es que si es que me pasó Fue muy interesante Que yo empecé a subir el viejoso Y por ejemplo Siempre doy este ejemplo Yo soy de la generación del Chester Yo comí Chester Sí, igual Ahora se llama Chitos Con los dedos Naranjas Con naranjas Sí, como ahí Casi químico Pero la gente cuando lo subía a Instagram Me decía Oye, yo comí Fonsis Antes se llamaban Fonsis Fonsis En la misma Ah, yo no lo comí Entonces Mira Tú comí Fonsis Es que justo Bueno, estábamos conversando ayer Antes de entrar acá al estudio Con un viejoso Que me dijo que era viejoso Pero tenía 27 No, el espíritu viejoso No es viejoso Es como un viejoso Él nació viejoso Ah, es como un viejoso Sí, yo le decía A los 27 está ahí Como la edad roquera Pero el hijo no No, de hecho Nuestro querido compañero nació Y le dijo al médico Muchas gracias por su trabajo Hola mamá Mucho gusto Muy amable por recibirme Entonces claro Estar en esa edad roquera O edad viejosa Que de alguna manera Como que Siento que estás ahí Que uno se quiere como quedar Quiere tomar Ir haciendo cosas Subiendo a redes Quiere seguir pasándolo bien Estás ahí como en una edad intermedia Que encuentras que es muy bonita Es súper interesante Y al final también nos une a varios Yo creo que eso ha sido Justo Me pasó Encontrar algo en común Me pasó Bueno, el sábado pasado Hicimos el lanzamiento acá en la librería En la página 128 En Plaza Perú Hicimos la once viejosa Ahí le mando un saludo A la Berni Que ya está Yo sé que te está mirando A la Dani también Que son las libreras Y que hicimos la once viejosa Con el bingo viejoso Regalamos Dolorú Particurita Aguja para coser Cassette Y pusimos un playlist Y nos pasaba que Era como No sé Era como Escuchando música de Shakira Como en los 90 Y después los Backstreet Boys Y aquí decían No, pero también saltan Las teleseries Y fue como Después me decían Oye, esto fue como Un carrete para nosotros Lo pasamos bien Entonces claro Están unas generaciones viejosas Y es la idea O sea, como que al final Lo que me está pasando a mí Y lo que yo voy subiendo En las viñetas Si te pasa a ti O tú dices Sabes que me pasó esto O me pasó algo parecido Genial Es como un poco Es como un poco lo que pasó Con la serie En los 80 También que nos conectó Hicimos tanto click Pero hay algo que sí Me llega Y no sé si A todos los viejosos Le pasará Que es un poco El aviso De que el tiempo Va pasando Porque estamos en esa etapa Y claro Lo tomamos con mucha risa Pero esa que dice Estoy viejoso Porque ya Mis artistas de la infancia Están falleciendo O están más viejos Ese me llega mucho Y me dice Chuta el tiempo Y ya me voy Voy para allá Sí O sea Bueno Ese nació Porque claro El año pasado Fue el que murió El actor que hizo Hagrid Y me pasó ahora Que murió la actriz Que hizo McGonagall En Harry Potter también Y compartieron ese viejoso Y realmente empezaron a aparecer Y claro Todos los actores Ya mayores de Harry Potter Están todos muertos Entonces está pasando eso Y no solamente Claro Las bandas de música Uno empieza a darse cuenta De las mismas teleseries Los actores y actrices nacionales Que han partido Uno empieza a recordar ¿Cierto? Sí Tenemos ahí bastiones Que siguen en la resistencia Exacto Y que siguen actuando Pero Pero es cierto Pasa el tiempo O sea Ahora lo mismo Con las elecciones Yo lo soy porque me apareció Pero solamente como en el video Arturo Frey y Bolívar Arturo Frey Bolívar Bolívar Uno, dos Como usted Y era como Esto fue el año 99 Entonces como que Pero nos queda Claro Hoy que nos marcó ese Sí ¿Qué será de él ahora? Está bien Está bien Está bien Está bien Y la otra Los mejores está creciendo Sí Bombolívar Está creciendo No Los jingles También hay un Sí No sé si Que va ahí dentro Porque hicimos una selección Pero había una Hay una de jingles Y aquí están las recomendaciones Del horóscopo viejoso Sí ¿Tu signo? Libra soy yo Vamos con Libra ¿Cuál es el tuyo? Cáncer Cáncer A ver el que me aparezca Libra Libra Serás feliz Ordenando ropa Muy bien Estoy en esa etapa Estoy en esa etapa Estoy en esa etapa Es que sí Bueno para cáncer Es momento de quedarse en casa Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Este fin de semana Viendo Netflix acostado Y nos vamos moviéndome Mira el mío El mío me cae de cajón Yo soy Acuario Acuario ¿Y qué me manda a hacer? A subir escalera Muy bien Fue lo mismo que me manda a hacer El doctor ¿En serio? ¿Viste? Muy bien Sí Oye El viejoso Está disponible Ya en librerías Sí Está en Todas las librerías Acá en Concepción Está en Página 128 En Herplaz En las Antárticas Yo sé que en la Antártica El centro En Herplaz Y en Página 128 Están Yo dejé ahí Como con ilustraciones dedicadas Que ahí Yo siempre estirmo Con un monito Con una ilustración O en el color Y todo Así que las pueden pedir Tanto como el viejoso Como el kingdom boom Sí Oye, genial entonces Porque se viene Mirar Estamos a la vuelta De la esquina de Navidad Pero también estamos En época de muchos cumpleaños Y probablemente Tú tienes ese amigo Que ya cumplió una edad En la que es un viejoso Así que aquí Hay una alternativa de regalos Fabián Gracias Muchas gracias Por ustedes por la invitación Y a todos los viejosas Y viejosas Que están ahí mirando La tele Porque Nosotros vemos tele Vemos tele Totalmente Así que Muchas gracias Pueden ahí escribirme Por otra cosa Y buscar el libro Tanto el libro La kingdom boom Como viejosos Y para arriba Para que lo sigan En Instagram Y vean Los viejosos Que se van subiendo Gracias por estar acá Mira Tremendo momento Que hemos vivido En matinar nuestra casa Que queda también A través de nuestras redes sociales 11 de la mañana Con dos Con dos